Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un teumas de... Usa Bombus Herrera Aquí vamos a hablar con un pepino Hola, ¿cómo están? Se me cae un diente A ver, enséñanos A ver tu mochilita ¿Qué traes en tu mochila? Zanahorias de sandwich ¿Vaca no traías? Ay, pues porque es muy saludable ¿Eh? ¿Eh? Está gordo ¿Yo? Mira, mira, qué flaco estoy Mira Ya nos vamos a Cacerío A comprar unas hamburguesas del paraíso Acompáñame La, 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 la O Zanahorias de la like y suscríbanse